Las palabras de bienvenidas a cargo del presidente municipal del PRM, Juan Mejía, Prens Civil. Buenas tardes, compañeros y amigos, y en especial a la gente de T2-1. Buenas tardes, nuestro presidente, José Ignacio Paliza. Bienvenido a la tierra que más amó Peña Gómez. A mí me gusta. Qué bien se siente el partido revolucionario moderno. Estela, llegaste a tu casa de nuevo. Bienvenida. José Ignacio, le queremos decirle tan tarde que el partido está trabajando para un 70%. No, aquí nosotros estamos trabajando para un 90%. Muchas gracias. Gracias a Pipi, presidente del PRM en este municipio. Destacamos también la presencia del secretario general del municipio, el compañero Reidor, ¿verdad? Fernando Hernán 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 Hernán. Quiero destacar la presencia de Indira Terrero, de Joel Terrero, que fue enviado por el avanzado de todos estos años. Saludar a todos los amigos de la prensa, este acto de juramentación está siendo transmitido por el canal digital, ¿verdad? Digital, Guaymate Digital, que se ve a nivel nacional en el canal 71 de Aster. Vamos a escuchar ahora las palabras del compañero presidente de la provincia, el ingeniero Dolores Núñez. Bien, muchas gracias. Buenas tardes, compañero presidente nacional del Partido Revolucionario Moderno, Ignacio París. Compañero José Leonel Cabrera, cariñosamente en el enlace de la región, gente de Yuma, y el gran padrino que Dios nos mandó, y por eso ganamos los cinco territorios de la provincia de La Romana. ¡Qué bien nos sentimos! Compañero Frank Martínez, candidato a senador y próximo senador de la provincia de La Romana. Compañero presidente del Partido del Municipio de Guaymate, Juan María Principiño y cariñosamente me pide. A mi gran amiga, que le decía, yo puedo tener diferencia contigo por el indicador personal, jamás. y nunca dejé de visitar esa casa. ¡Nunca! Hoy, te recibimos con los brazos abiertos. A los candidatos a diputados, Mónica Lorenzo, El jueves de Ucedeño, ¿no está jueves? El jueves de Ucedeño, y Wadi Batista que no está aquí porque está en un mano a mano, que me invitó, y por venir aquí a participar con Etera no pude acompañarlo. Compañeros y compañeras, miren, nosotros nos sentimos más que orgullosos, honrados. Y yo decía en una juramentación que está aquí el compañero Pedro de la Rosa, que el hijo de Estela Joel estuvo en esa gran juramentación y yo dije en mi discurso, si Joel está aquí, Estela está de camino, y fue la verdad. Hoy, compañeros y compañeras, recibimos a esta amiga, a esta guerrera, a esta hermana, con la cual me uno muchos años desde que yo era secretario general de las OTRD, eso hace muchos años. Estela Osuna y Bartolo Terreros negativo y igualmente Pipi y otros grandes dirigentes. Claro que sí, tenía menos de 22 años. Qué bien nos sentimos y qué bien que nuestro presidente nacional está aquí para esta gran juramentación. bienvenido a Estela Osuna. Vamos a trabajar, como dijo Pipi, la meta es el 70%. Pero yo le dije en el camino, a Parisa y a Nenei, que nosotros en la provincia estamos trabajando entre un 75 y un 80. Porque eso es lo que dice el pueblo. Eso es lo que el pueblo pide y eso es lo que el pueblo quiere. Un presidente honrado, un presidente honesto, un presidente trabajador y un presidente que ha hecho las grandes transformaciones políticas y sociales en la República Dominicana. Por eso, compañeros y compañeras, le pedimos a viva voz cuatro años más, cuatro años más y cuatro años más. Muchas gracias. 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 Gracias a Dolores Núñez. Destacamos la presencia del presidente del Toro, Julín Cabrera. De las regidoras electas. La compañera Oliva Tejeda y nuestra compañera Orfe, Orfelina Valdés. Trina Ndomás. Igualmente, Isabel Tejeda y Perla Ramos de Aquila, Guaymato. Un fuerte aplauso. ¡Ay, se me queda la de Villahermosa! ¡Gira! 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 ¡Gira Alejandra de Guaymate! Y Manesa de Villahermosa, reidoras, presidente. Mujeres, todas. Y jóvenes. ¡Aquí está Willy! ¡Willy, Willy! Ya te mencionamos ahorita. Vamos a recibir ahora al coordinador regional no... ¡No! ¡Líder! ¡Sí! ¡No, yo primero! ¡Ah! ¡Ya la buena pregunta! ¡Sato! ¡Que me dijeron el estado que tiene la vuelta! Bueno, pues entonces... ¡El plato fuerte de esta... ¡Actividad! ¡El presidente nacional del PRM! ¡Más Ignacio! ¡Polista! ¡Más Ignacio! ¡Compañeros! ¡Hebó amigas! Quiero agradecer... ¡Aguanta! que ha cedido su turno porque por cuestiones de tiempo yo debo de retirarme voy a Santiago a una cena porque compañeros aun cuando vamos rumbo al 70% el triunfo tiene que encontrarnos trabajando a los directivos del partido en esta provincia de La Romana de manera particular aquí en Guaymate felicitar el triunfo del partido en este espacio del territorio que lo lleva muy presente el corazón de la familia revolucionaria a los candidatos y candidatas a diputados y diputadas compañeros a todos ustedes un fuerte abrazo permítanme iniciar mis breves palabras anunciándoles que el próximo domingo comenzando la tarde a la una de la tarde estará en el municipio de La Romana apoyando al próximo senador de la provincia de La Romana compañero y el compañero presidente Luis Rodolfo Abinader coronel coronel porque todo aquel que se sienta perremeísta todo aquel que desee que el presidente Abinader se mantenga cuatro años más al tiempo de marcar la boleta en son de apoyo al presidente Abinader de igual manera hay que marcarla por el compañero Fran Martínez, para que se convierta en la voz fuerte del Senado en la presentación de la provincia de la Romana. Y felicitar a una mujer, que no es cualquier mujer, excepcional mujer en su recorrido político y en la construcción de un buen nombre. Así lo cuatro veces electa alcaldesa de Guaybante. Y como político puedo decirle que la suerte, que es una condición inclusiva histórica, puede lograr que en un momento determinado una figura específica le acompañe y gane en un proceso electoral cualquiera. Pero ganar dos veces es difícil, tres más complicados, pero ganar cuatro veces en la tierra que la ha visto crecer es un reconocimiento fiel a su trabajo, a su esfuerzo, a su esperanza y a su sacrificio. De este, por este, por este, por este. Yo no he venido hoy a juramentar a Estela y a ninguno de ustedes. No me propongo pedirle a Estela que levante su mano derecha para tomarle juramento. No se trata de eso. La familia revolucionaria es una demasiado grande y amplia, que nunca debió dividirse. Sin embargo, diferentes situaciones de la historia política dominicana nos hicieron oportunidad de encontrarnos. No debimos dividirnos porque divididos los propósitos que soñamos y creemos no son posibles. Solo en unidad tenemos más fuerza. Solo en unidad tenemos la capacidad de diseñar nuestro propio futuro. En unidad somos invencibles. Nadie nos derrota. Nada se coloca por nuestro frente que no podamos nosotros. En unidad, poder construir las soluciones o las alternativas que nos permitan vencerlos. Estela, esta es su casa. La casa de José Francisco Peña Gómez. La casa de José Francisco Peña Gómez. Usted llega a este partido con los mismos méritos, los mismos galones y medallas que aquellos que lo fundamos hace nueve años. Porque este partido es de un sentimiento. Hoy aquí está vivo entre nosotros, en cada uno de nosotros. Viva entre nosotros, en este reencuentro, la sangre del Inmeison José Francisco Peña Gómez. Así que compañeros y compañeras, abramos las puertas y las ventanas de nuestros hogares, de esta organización política y de nuestro corazón, para abrazar y traer, hacerla invitar y pertenecer a la compañera Estela Osuna, como siempre fue y como siempre será, porque esta es su familia y nosotros, cada uno de nosotros, que hemos aprendido de su recorrido, estamos aquí para celebrar este gran encuentro de unidad que es el recibimiento de Estela en el Partido Revolucionario Moderno. Así que compañeras, yo lo único que les pido es que se suba aquí conmigo y que me den un abrazo y con eso ustedes, que están aquí conmigo y que se suba 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 aquí conmigo y que se a una de ustedes, hija de esta tierra, fuerte, líder en su recorrido, amiga de todos, revolucionaria, la compañera Estela Osuna. Gracias, ministro, presidente del partido revolucionario, de verdad que las palabras suyas son muy comprometedoras. Quiero comenzar diciéndole que primeramente le doy gracias a Dios por la gran oportunidad que nos brinda con este ejército de mujeres y hombres que por muchos años me han seguido. Si comienzo a mencionar nombre, puedo quedar mal, pero quiero saludar a una gran mujer que alrededor de 20 años estuvo el ingeniero Dolores Núñez acompañándonos esa primera vez que el hoy presidente y próximo presidente de la república que tuvimos con el que hoy ya está con nosotros, mi esposo, en esa casa. Hoy, 11 de noviembre de abril, se cumple una meta a seguir, volver a casa. Dejamos la casa vieja y llegamos a la casa nueva. Quiero hacer un compromiso, presidente, de cumplir y hacer cumplir los lineamientos, la disciplina, la ética, pero sobre todo el trabajo en unidad. Quiero decirle a los seguidores de Estela Ozuna y a los simpatizantes que nosotros hay un lema de un 70 y yo voy más lejos. Quiero decirle a un gran amigo y hermano, Nene, que yo diría que el que tiene 99 no tiene 100 y que estaría caminando también en la región y en la región Yuma, que conozco y que soy parte de una historia en esa región a nivel municipal. Cuenta con el apoyo de una amiga y a la región. Gracias a los amigos que se fueron a la casa nueva y me permiten ingresar hoy, que están hoy aquí conmigo. Gracias a una generación, a una ola de muchachas y muchachos nuevos que han podido escalar posiciones a través de un trabajo y de una oportunidad que le ha dado el partido. Veo la cara de muchachas que van a ingresar al tren municipal y se van a enamorar de esa carrera. Que lo hagan con honor, con honestidad y con transparencia. Que la vida le tiene un futuro promisorio por muchos años. Quiero saludar a las caras de los candidatos a diputado, el doctor Eugenio Sedeño. Gracias por estar aquí. A Mónica Lorenzo de Igüera, de Estela de Guaymán, que está aquí. Y a una gran mujer que no tenía la oportunidad de haber estado cerca de ella. Y me dice Estela, porque yo te conozco, digo, pero no sé. Parece ser que en ese entonces también no vino. Gracias, Jacqueline, por estar aquí. A la doctora Oliva, una hermana de muchos años. Gracias. A las autoridades de mi municipio. Honorable alcaldesa, gracias por estar aquí. Al candidato ya electo, alcalde André Valdés, licenciado, gracias por estar aquí. A mi candidato ya electo, alcalde de La Romana, Metivier, gracias por venir a acompañar a una amiga hermana. Y un gran hombre canchanchan de Taclín, Julín Cabrera. Así que, gracias a todos. Aquí tengo personas que les tengo tanto agradecimiento. Y que cuando oyeron la noticia de que yo venía a casa de nuevo, fueron, y gracias a todos los que llamaron, a los que me visitaron, y me dieron ese apoyo, y que hoy están aquí. Gracias de la mano, no puedo dejar de pasar, Lené. A una gran mujer, madre, amiga, incondicional. Fue la primera persona que me trajo a mi casa, al hoy presidente, Luis Abinader. Ella y su esposo, Marianela de la Cruz Torre. No está con nosotros, para quien tiene un buen aplauso. Aquí, pero que está sentada ahí, con razones médicas. Quisiera decirle a los compañeros, que a partir de mañana, todos y todas, con los zapatos, la bota, los tenis, a buscar ese 70. La palabra se la lleva el viento, pero el trabajo queda plasmado. Y los compromisos se honran. Luis lo ha hecho bien, y lo va a seguir haciendo bien. ¿Por qué nosotros desperdiciar? No hay tiempo para discurso. Solamente hay tiempo para decir, a trabajar y a lograr la meta del contenido L24, un 70 regional, Yuma. Muchas gracias y que Dios nos diera a todos. La foto, la foto, la foto. ¡Vamos! ¡Ve! ¡Venando, venando! ¡Venando! Con todos los candidatos y diputados en un recorrido por diferentes sectores de arroba. Un presidente honesto para seguir cambiando. Partido revolucionario moderno y aliados. ¡Aquí se me salen para poder! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso es a su presente! ¡Víctor Santana Pérez! ¡Bienvenido Santana Guilamo! ¡El sexto sexo de la provincia! ¡Haciéndose la foto cuando está en la zona! ¡Sigue con la caravana! ¡El arquitecto Juan Martínez sube a Periba! ¡Arquitecto Juan Martínez sube a Periba! ¡Fuerzas aliadas! ¡Este domingo 14 a las 12 del mediodía! ¡Gran marcha caravana! ¡Al mundo desde el monumento! ¡Frente al majestuoso polígrafo y deportivo de los funcionarios de Eves! ¡Buen mate! ¡Lochinha hermosa! ¡Cabarera y cuballaza! ¡Marchemos conmigo! ¡Sinza y martígrafo! ¡Vamos! ¡Lochinha hermosa! ¡Vamos! Gracias por estar siguiendo esta transmisión en vivo que estamos efectuando desde el municipio Guaymate que pertenece a la provincia de La Romana Soy Franklin Cotero, transmitiendo en vivo por Facebook El presidente nacional del Partido Revolucionario Moderno, PRM José Ignacio Paliza, ha juramentado a la cuatro veces alcaldesa del municipio de Guaymate Estela Ozuna, quien abandonó, renunció a las filas del Partido Revolucionario Dominicano, PRD Y se ha pasado a las filas del PRM Y aquí, en esta importante actividad, han estado presentes los altos dirigentes del PRM También de la provincia de La Romana Encabezada por su presidenta provincial, el ingeniero Dolores Núñez El presidente del PRM en el municipio de Guaymate, Juan Mejía, Prens Civil Así como el presidente del PRM, Oliva, ¿cómo estás? Aquí estamos en vivo y aquí también estuvieron presentes varias de las regidoras y regidores electos De los tres municipios que pertenecen a la provincia de La Romana Entonces, Estela Ozuna, quien ha ocupado la sindicatura, ha sido alcaldesa en cuatro oportunidades En el municipio de Guaymate, ya se juramentó, forma parte del Partido Revolucionario Moderno Y entiende que hay que trabajar por el presidente Luis Abinader En sus afanes por la relación presidencial Ya que ha tenido un buen desempeño como gobernante del país Y por lo tanto merece repetir en la primera magistratura del Estado Una gran cantidad de personas se dieron cita aquí frente a la residencia de Estela Ozuna Donde se levantó una caseta, una calpa, donde se levantó una gran calpa Y desde este lugar, frente a su residencia, se ha llevado a cabo esta actividad Anunciando su paso al PRM Claro, actividad en la que visitó La Romana, el presidente nacional de dicha organización política José Ignacio Paliza Y también José Nenei Cabrera José Nenei Cabrera Quien es el responsable de la región Este Chuma Es decir, tiene a cargo la provincia de Altagracia El Seibo y la provincia de La Romana En lo referente a la campaña A la presente campaña Primero en la municipal En el proceso municipal Y ahora en la presidencial y congresual En la región Este Chuma Nenei Cabrera es el responsable Y por lo tanto también estuvo presente en esta actividad Además de José Ignacio Paliza Presentes aquí El candidato senador por la alianza Partido Reformista PRM Y organizaciones aliadas Estamos hablando del doctor Frank Martínez Ex-senador Y también ex-diputado Un hombre con amplia experiencia En el campo de la política También los candidatos a diputados del PRM Jacqueline Fernández Mónica Lorenzo También vimos a Eugenio Sedeño Wandy Batista no pudo estar presente Porque está participando en una actividad En el municipio de La Romana Entre otros dirigentes del partido Y candidatos, regidores electos de los tres municipios Y Gira Y Gira Gira Vamos a salir amigo en este momento Bueno Tenemos a Gira Gira Rodríguez Quien es regidor electa En el municipio de Guaymate Queremos escuchar que tanto valora el paso de Estela Ozuna Al PRM aquí en el municipio de Guaymate Bien Un paso excelente Que sabemos que nos va a dar una victoria rotunda Porque la compañera Estela Ozuna Una mujer de trabajo De trayectoria Y como bien lo especificó el compañero Nenea Cabrillo Y José Nacio Parisa Una mujer realmente de la casa Ya los aprestos para ocupar La regiduría Las nuevas autoridades municipales Para el próximo 24 de abril ¿Cómo están los preparativos? Los bríos Los ánimos Enfocando el trabajo Para continuar Una gestión de cambio Como la inició Gracias a Gira Estamos en vivo en este momento Desde el municipio de Guaymate Gira Mogasi Rodríguez Ella es una de las regidoras celestas Aquí en el municipio de Guaymate Hay una gran algarabía Mucha alegría Estela Ozuna Prácticamente ha pertenecido toda la vida Al partido O formó parte del PRD Pero ya ha decidido pasar Al PRM Aquí en el municipio de Guaymate Por eso es que queremos Y así le en el poder Hay sí Hay sí Que sigue aquí el poder Sí, sí, sí Vamos a seguir con Luis 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 Ey Esto es el cambio Sí, sí, sí Y ¡Haga Juan! ¡Haga Juan! Y Belice Méndez, estamos en vivo en este momento. ¿Cómo recibe este la Ozuna? Ahora el PRM en Guaymate. Estamos muy contentos. Estela llega a su casa, ustedes saben que es una compañera nuestra, que ha venido de la antigua casa, a esta casa nueva, nosotros la recibimos con un gran cesamiento, con un solo genio, de que Lula Binader sea el segundo presidente de la República Dominicana, y todo el que venga será bienvenido, nosotros muy contentos y felices, en el día de hoy en el municipio de Guaynato está desresistida, la llegada de Estela, de la comunidad de la profesora Anaís, actualmente en Medidogra, y seguiremos tomando hasta lograr el objetivo. Gracias. Fueron las declaraciones de Ibelice Méndez, actual alcaldesa del municipio de Guaynato, y también aquí estuvo presente en esta actividad Andrés Valdés, quien es el alcalde electo del municipio de Guaynato, y que asumirá el próximo 24 de abril. Estamos aquí en la residencia, en la residencia de Estela Ozuna, estamos en vivo, vamos a continuar esta transmisión en vivo, Frank Martínez, estamos en vivo en este momento. ¿Qué tanto valora el paso de Estela Ozuna al PRM, aquí en el municipio de Guaynato? Mira, justamente en esta casa vivió por muchos años Olimpia Ramírez, conocido como Mani, y aún había perdido la visión. Cuando yo la saludaba, me decía mi nombre, la madre de Estela Ozuna, claro, hay un sentimiento profundo, la política es una actividad que a veces nos puede distanciar momentáneamente, pero mantenemos siempre en alto la amistad, el buen trato, y eso ha ocurrido con Estela durante muchos años. Yo conozco a esta familia desde que estaba Romaldo Ozuna, Nando, que era el padre de todos estos muchachos, y hay una cantera de nietos, bisnietos, una familia que ha tenido una trayectoria en este municipio de Guaynato y en todos los alrededores. Por tanto, la decisión de Estela de participar, de reencontrarse con su persona, es una señal inequívoca de que ha aportado un gran legado en lo que es el desarrollo de la política local. Estela Ozuna es una muestra de liderazgo. Tiene un liderazgo natural, ganar cuatro veces unas elecciones en un municipio es algo grande. El presidente Paliza, en esta tarde, ha resaltado ese valor fundamental de Estela Ozuna, y sobre todo el pastor Nilo Terredo se ha referido a John Simatzel, que es un gurú del tema del liderazgo. Las 21 leyes irrefutables del liderazgo, y en Estela se confunda el tema del liderazgo natural por el vínculo y el arraigo en su comunidad. Bueno, gracias a Frank Martínez, quien es el candidato a senador por la alianza Partido Reformista PRM, que ahí está también Francisco de Jesús, que vamos a escuchar sus palabras. Bueno, Frank, muchas gracias a ti por la oportunidad que nos concede. Mira, nosotros solamente tenemos que, para nosotros no fue algo tan, tan fundamental que nosotros pensamos, porque nosotros somos frutos de lo que pensamos mismo. Nosotros somos una familia, como bien Frank Martínez dice, somos un mercado arraigado, que nacimos en el PRM, en razones que muchas veces pasan, uno tiene que inmigrar y irse a otra casa, pero siempre, así es que se dice, ahora bien, con Estela Ozuna, ahora en el PRM, y como dijo Paliza, el presidente del partido, Estela puede decir que es un profeta de su tierra, porque ganar cuatro veces no puede ser coincidencia, ni puede ser solamente el azar. Muchas gracias. Gracias a Francisco de Jesús. Bueno, Estela Ozuna, estamos en vivo en este momento por Facebook, queremos escuchar sus palabras. Usted ha sido juramentada ya en el PRM, ha pasado a esta organización política, que usted se dirigió al público en la actividad, por lo que vamos a escuchar, ¿qué tanto le ha impactado a usted en su estado de ánimo, en sus emociones, psicológicamente, el paso al PRM? Fíjate que demorar el tiempo es una historia que después tú no la puedes construir. Yo no nazco en el PRM, abandono la casa vieja y llevo a la nueva. ¿Qué se me permite a mí? Apoyar al presidente como el número uno, y seguir dándole a él, porque él no puede llegar desalmado. Un gran soldado acompaña al general para llegar fuerte a la guerra. Y ese es mi papel a partir de hoy. De manera que aquí a mi izquierda tengo a un hijo legítimo de este pueblo. Creo que Fran Martínez, si mi madre hoy estuviese aquí, estuviera rebosada de alegría y de tristeza, porque sé que iba a llorar al verlo nuevamente juntos, que muy pocas veces no pudo ver y que esta vez no ha sido posible. Pero nada, vamos a aportar a la victoria, que es los derechos que tenemos en la calle de simpatía. Eso hay que convertirlo en voto. Simpatía no es voto. Entonces, yo creo que el ejército que tenemos de mujeres y hombres, que Fran conoce por qué esté aquí, y que ninguno podemos caer en un engaño, estaremos viendo el 19 en la noche, cómo estaríamos festejando un equipo compacto, un equipo que dice rumbo a la victoria, uno y cuatro más, y después hablando. Claro, acompañado de ese gran equipo congresual que le debe de acompañar. Bueno, gracias a Estela Osuna, quien ha mostrado satisfacción, alegría, entusiasmo, por el recibimiento que ha tenido aquí, en esta organización política del PRM, donde ha sido juramentado por las altas instancias de esa organización política, encabezada, claro, por los Ignacio Paliza. ¿Cómo te sientes? Recuerden que soy Franklin Cordero y estoy transmitiendo en vivo desde el municipio de Guaymate. Este es el ambiente de alegría que se vive en las afueras, dentro y fuera de la casa de la residencia de Estela Osuna. Ahora, repetimos, José Ignacio Paliza, presidente nacional del PRM, el Partido Revolucionario Moderno, se ha trasladado hasta esta comunidad cañera, reconocida por el trabajo y visitada en varias oportunidades por el extinto líder del antiguo PRD, José Francisco Peña Gómez. Estamos hablando de una dirigente política que ha sido cuatro veces alcaldesa del municipio de Guaymate, una amplia trayectoria conocida a nivel nacional y que, sin lugar a dudas, aportará mucho al triunfo del PRM en el municipio de Guaymate. Franklin Cordero reportó para ustedes.